Con precipitador rojo mercurio, yo lo atraigo directamente a usted a la fortuna y a la prosperidad. Yo pongo a una persona que es equilibradamente y profesional, por medio de una brujería le vuelvo loco. Por medio de una brujería pongo a una persona rica a pedir limosna y lo pongo a recoger colillas del suelo y papeles del cigarrillo, para que no se burle de los demás. Usted que está sufriendo en el amor, yo le soluciono ese problema. Regreso, digo, amarro, domino y doblego el amor de su vida, domado, dominado, doblegado, rendido y sometido, sin causarle daño, sin que se dé cuenta, humillado a sus pies, postrado a sus pies, doblegado, sometido y diciendo que le aman. Mi teléfono en Colombia es el 320-257-0666 y el 313-820-3375. Mi página en internet www.santeiros.com.co Triunfe hoy mismo, salga adelante hoy mismo, logre el éxito, rompa las cadenas que le impiden ser feliz y consúlteme para tener el gusto de darle solución a su problema, por difícil o imposible que parezca.